Y bienvenido al nuestro, a Quién, Cuándo, Dónde, con una presencia estelar. A partir del día de hoy en nuestro programa ya nos lo vamos a presentar. Pero antes quiero comenzar el programa con esta noticia urgente. Y empezamos. Quién, Cuándo, Dónde, con una información urgente que tiene que ver con el crimen del empresario, de Roberto, el hombre de 71 años. Y atención, porque según fuentes de la investigación, hace algunos minutos no más, habrían encontrado el arma homicida. Atención con esta información de último momento de esta causa que vamos a desarrollar en el transcurso del programa de hoy. Con documentación del expediente. Con los interrogantes que rodean este misterio. Pero empezando con esta información. Porque hace minutos nos han confirmado fuentes de la investigación que habrían encontrado en el domicilio de este country de Derky Pilar el arma con la que habrían asesinado a Roberto. Y se hablaba de una suerte de tanza. Se hablaba de alguna suerte de cuerda. Yo les quiero mostrar estos dos elementos que tengo en mis manos. Estos dos elementos. Tampoco desprolijo, pero te los quiero mostrar. Esto es una cuerda de nylon. Una cuerda de nylon. De esta manera, de este tipo, de esta forma, con una cuerda de este tipo, habrían atacado al ingeniero. Ahora, otra posibilidad, y vamos a confirmar en unos minutos exactamente cuál es el material del que estamos hablando que habría sido encontrado en la casa de este hombre. Es este elemento. Este elemento. Ustedes lo ven. Se hablaba incluso también de una cuerda de guitarra. Todavía no sabemos si había algún tipo de instrumento en esa casa. ¿Qué es esto? Este elemento. Este elemento es el lazo que es muy fuerte que se utiliza para las máquinas bordeadoras o de cortar pasto. Esto, con este plástico, que en realidad es un plástico, es un producto parecido a una tanza de grueso, de dimensiones más gruesas que la tanza común de pesca. Se utiliza, se pone en la máquina y esto, al girar, al girar, termina cortando la maleza, bordeando los sectores cercanos, por ejemplo, a un camino de piedras, como suele haber en estas casas. ¿Y por qué te mostramos esto? Porque empieza a aparecer como un protagonista interesante para investigar y, por supuesto, para que la justicia pueda escucharlo, cosa que entendemos que ya ha hecho, la participación de un jardinero que el día de la muerte, según la autopsia de Roberto, estaba trabajando en la casa. ¿Te quiero decir con esto que el jardinero tiene algo que ver? No. ¿Te quiero decir con esto que un elemento como este fue utilizado para matar a Roberto? Sí. Sí. Y en unos minutos te puedo asegurar que vamos a tener la confirmación de esta información que te estamos dando aquí en exclusivo, en quién, cuándo, dónde. Ahora quiero seguir con esta causa porque pudimos meternos dentro del expediente. Y me parece que es una alternativa interesante para llevarles a ustedes la información y para que juntos podamos tratar de entender y tratar de revelar, junto a la justicia, este misterio que tiene a todos los vecinos del country como sospechosos. Lo que te estamos mostrando acá es un documento que describe la situación en el momento de la inspección policial y a partir del cual vamos a poder observar observar quiénes estaban en el lugar y vas a descubrir, como lo descubrimos nosotros, que de ese recorrido en toda la casa participó quien es una hijastra de Roberto. Vamos al documento. Ahí dice que el inspector Torres, junto al comisario Nuremberger y el señor agente fiscal realizan una recorrida dando vista al perímetro de la vivienda el cual consta de un cerco vivo no hallando anomalía alguna tras la visita del mismo. Es decir, circularon en el domicilio, este cerco vivo estamos hablando de libustrinas, de plantas, no hay alambres, alrededor por lo menos del lote 498 que es donde vivía Roberto. Por último, la señora Tantone, y quiero poner un punto acá, la señora Tantone es una de las personas que fue testigo de este procedimiento y es una de las hijas de quien había sido su pareja durante 18 años, la pareja de Roberto. Y fíjate vos que es no la empleada doméstica que también hizo su declaración, sino la propia Tantone, no vamos a dar el nombre completo, por lo menos por ahora, quien le hace saber al personal policial y judicial que en este lugar habían encontrado una sábana dentro de un lavarropas. Mirá, la señora Tantone hace mención a que se encontraban en el lugar el conjunto de camas que habían hallado en el interior del lavarropas, las cuales ya estaban lavadas desde antes que ellas arribaran al domicilio tras enterarse del suceso, haciendo entrega de las mismas, vayamos a la otra documentación que ha obtenido de forma exclusiva nuestro compañero y abogado, Fito Baqué, y dice la documentación, prestando anuencia para cualquier pericia, es decir, la hija de la actual pareja de Roberto, decía, claro, es todo esto para peritarse. En este acto describen qué fue lo que encontraron, una funda de almohadas rayadas rosas, verde y violeta, una funda de almohadón chico marrón con dibujos de un niño, una toalla de mano color roja, una sábana de abajo, es decir, la sábana que cubre el colchón, por lo menos es lo que entiendo, color violeta clara, una sábana de arriba que es la que cubre, la que está antes del cubrecama, una sábana de arriba color violeta oscura, un cubrecama rayado blanco y celeste y una funda de almohadón grande con rayas blanco celeste. Esto fue lo que se encontró en este documento que como te decía, nos trajo Fito Baqué. Ya voy con vos, Fito, pero antes quiero presentarles a nuestro compañero de acá y esperemos que por mucho tiempo, Roberto Bob y Mena, que tal, agradecido de tu presencia porque sabemos que vas a aportar mucho para nosotros también y a la vez para los televidentes. Un placer acompañarte a vos y a todo el equipo y además me toca en una tarde brava porque si a la gente la tiene cautivada este caso por todas las aristas que presenta un crimen en el lugar más seguro donde se supone que uno puede estar, en un lugar con cámaras por todos lados, en un barrio privado, con una lista innumerable de potenciales sospechosos que de parte de los investigadores, uno a uno, los empiezan a analizar y por algunas razones los descartan, por otros los mantienen activos como sospechosos y ya los vamos a ir repasando esta tarde. Y en el medio, este hallazgo que es clave porque con tanto misterio, con tantas aristas abiertas, el tema de poder determinar que se estaría por dar con el arma homicida, bueno, puede conducir al asesino. Para los investigadores, a ver, es una verdad de perigruyo decir que el arma es clave, pero en este caso, mucho más, porque los puede llegar a conducir. Y en un rato les vamos a presentar aquí, a nuestros televidentes, a todo el equipo, datos exclusivos de la autopsia y te va a sorprender algunas cuestiones. Adelanto algo, lo molieron a palos, le dieron una paliza a la víctima. Golpes por todos lados. Y segundo, absolutamente heridas defensivas. De ese hilo que vos hablás, o de tal vez un cable podría llegar a ser, hizo todo lo posible a la víctima por defenderse, por resistir ese ataque que, lamentablemente, terminó con su asfixia. Fito Baqué ha traído este documento exclusivo. Vamos a seguir desarrollando, porque estamos buceando dentro del expediente con todas las fuentes para contarle la verdad de este caso. Fito, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, ¿me pones la primera parte de la declaración? Dale. Que te voy a mostrar un tema ahí. Está Padovani, vayamos a la primera parte. Gracias, Pablito. Ahí está. Vamos a ver si lo queremos poner a pleno, lo ponemos a pleno. No, ahí. Ahí lo tenés. Fíjate, ¿qué dice? A continuación, ¿qué jerarquía tiene el de mayor jerarquía que participa? Bueno, primero está el fiscal, que fue ahí, después el comisario. Un comisario inspector. Sí, Torres. Torres. Sí. Te digo la verdad, me llama la atención que a un comisario inspector se le haya pasado que lo habían molido a palos, que se le haya pasado la cantidad de lesiones que presentaba la víctima. Yo creo que el comisario inspector Torres va a tener que dar alguna explicación, porque cuando el médico de policía comete la burrada que hizo, la burrada, las cosas que decirlas como son. La sostiene, Fito. Por eso, bueno. Vos sabés que los necios, si hay algo que tienen, es que sostienen su necedad. Porque era a simple vista, voy a volver a destacar el trabajo de los fiscales, voy a volver a destacar el trabajo de los fiscales, porque si no era por ellos, en este momento, Pablo, estábamos ante un caso, García Belsunce 2. Tal cual. Si no hubiese sido por los fiscales que mandaron a hacer la autopsia. Comisario inspector Torres, yo creo que la sociedad merece una explicación de cómo pasó un elefante en un bazar y estaba solo. Fernando Celolini, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Decime tu impresión de esto que estamos recién empezando. Dale. No, yo creo que una persona sana de 72 años, ante la duda, hay que decir que inicialmente no se puede determinar la causa de la muerte, y si es natural o no. Digo, esta cuestión de que inicialmente se diga muerte natural del corazón, bueno, sí, siempre al final uno se muere del corazón porque es lo que deja de latir, entonces te morí del corazón. Pero si te faltó oxígeno, también te morí del corazón. Entonces, lo que estamos diciendo es qué sentido tiene una persona que está sola porque si hubiera otra persona en la casa y dice, mire, le dio un infarto, se cayó redondo y todo, y coincide con la persona que está ahí, bueno, no tenés duda, pero si el tipo está solo, la puerta está abierta, no entiendo esta cuestión de definir en el inicio, en vez de decir, bueno, mire, por ahora no se puede definir, nos llevamos el cuerpo y después, de acuerdo al estudio, vamos a poder decir si esto es una muerte natural o no. Tal cual. La verdad que me parece realmente una... Porque, peor, por lo que da la idea que da la autopsia ahora, se tendría que haber olvidado en el momento que eso no era una muerte natural. Pero, si tenía la duda, bueno, por lo menos tienen que decir muerte dudosa, qué sé yo, que se van con el cuerpo y después lo hablamos. Y preservar el lugar del hecho. Claro, eso esencialmente. Y preservar, porque lo que se impidió acá, por eso le digo al comisario Inspector Torres, es preservar el lugar. Porque, además, Pablo, ayer dijimos que había aparecido de una manera con las manos cruzadas sobre el pecho, con las crocs, Lo va a contar vos, sí. No era... Bueno, ahora lo va a contar, así que... No, 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 digo, terminá, terminá, digo, porque es muy llamativo lo que estás diciendo. ¿Cómo aparece una croc haciendo equilibrio en las piernas de este hombre? Después de caerte. Sí, después de caerte. Además, tiene una lesión de la nuca y otra de la frente. ¿Cómo? O se cayó de frente suponiendo que se infartó. Uno de los dos golpes puede ser de la caída ya cuando está inconsciente. Pero para los dos lados, no. No podés. Golpearte primero para adelante y después para atrás. Los escucho a mis flamantes compañeros y la verdad que me complace tener compañeros de esta característica. ¿Por qué? Porque saben por buenos profesionales, profesionales, pero también porque tienen cierto ojo que lo da el recorrido, el tener mucha suela de zapatos y de zapatillas gastadas en esto. Hay algo que llama la atención, ¿no? Confundir a alguien a quien le dieron una paliza con ¿pudo haber tenido un infarto? Sí, pudo haberlo tenido. Y el que llega desconoce que tenía antecedentes cardíacos porque la verdad que los tenía, los tenía, pero el que llega en el momento no tiene forma de saberlo, ¿no? No hay pegado una historia clínica en el frente de la casa. Ahora, ¿qué sucede? Dos cuestiones. Una, por ahí, fito de esto entiende más que yo, la cuestión muy futbolera, hago la comparación, si se pueden por ahí desmentir, a veces, un malentendido espíritu de cuerpo. si por ahí uno desmiente al otro, ¿no? Esto de el árbitro cobró una cosa y el juez de línea no lo quiere contrariar o viceversa. Tal vez el médico legista dijo, el médico policial, el primero que llegó, bueno, tuvo un infarto, se murió, muerte natural y por ahí alguien demoró, suerte que aparecieron los fiscales y tuvieron en mente caso García Belsunce, vamos a indagar un poquito más. Lo otro que sí llama la atención y acá puede haber un involuntario por ahí error, que es el análisis de la escena. La escena del crimen, la casa, estaba toda ordenada. No había signos de cosas caídas, cosas rotas, un ingreso a la vivienda violentado que uno dice, che, pará, pará, acá ya estamos hablando de otra cosa. Eso, con una mirada piadosa, puede haberlo conducido a un error, pero cuando entremos en la autopsia vamos a ver que hay cosas que son difíciles de no haber sido vistas. Ya vamos con eso y te reiteramos que hace unos minutos nomás nos acaban de confirmar que habrían encontrado un elemento similar a este. Ahora vamos a conocer de primera mano cuál es el elemento que habría sido utilizado como arma homicida por uno o dos personas que habrían estado por lo menos dentro del domicilio de Roberto. Ahora ya Bobby te va a traer los detalles que van a permitirnos respecto a la autopsia, nos van a permitir entender exactamente la imagen de la escena del crimen, pero un hombre que aparece en una habitación que aparece boca arriba con unas sandalias llamadas las crocs, las famosas crocs, haciendo equilibrio en sus tobillos, el hombre muerto, algunas lesiones que ahora te va a plantear Bobby y muchas preguntas que tenemos. Además hay algo más, este hallazgo tras esta nueva inspección no fue el único hallazgo, también se encontró durante la investigación en el domicilio por lo menos un cabello negro, posiblemente de mujer, de un tamaño considerable, por eso decimos o que es un hombre de pelo largo o una mujer con pelo largo, ese cabello está y por supuesto las sábanas también están siendo peritadas, ¿por qué las lavaron? ¿qué se ocultaba ahí? ¿por qué la policía no encontró ninguna huella de una pelea como se dice que habría sucedido? Estamos con Olga Fernández Chávez que está participando con nosotros porque tenemos muchas preguntas, no solo mías sino también de mis compañeros. ¿qué tal Olga? Te convocamos porque realmente es otro crimen que se convierte en un verdadero misterio con muchos sospechosos y con algunas pistas que van apareciendo. ¿me escuchás? Me parece que no me escucho. Te agrego algo y ahora recolectamos. Ahí está. Pero si encuentran el elemento homicidio, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí, repétinos por favor. Bárbaro, te decía que acá lo más importante va a ser con el paso de los días. Vamos a reconectar con Olga. Te agrego algo, Pablo. Vamos a hablar Fito, dale y después Fernando. Están hablando de que no estaban lavadas las sábanas. Esto es lo que dice la hijastra. Me lo contaste ayer, sí, es verdad. Mirá que hay una hipótesis que no estaban lavadas y que no tenían rastros de nada porque por el otro lado ni de sangre, ni de semen, ni de saliva, porque por el otro lado fíjate la hora de muerte que es entre la una y las cinco. Sí, yo tengo que es entre las diez y las cinco, ayer lo comentábamos también porque está dentro de ese parámetro porque era dieciocho o veinticuatro horas antes de la autopsia. Es por eso la confusión que ahora lo vamos a analizar puntualmente. Pensemos en esta parte, Pablo. Sí. Él estaba vestido igual que el día anterior. Sí. Por ende, y las camas no estaban desarmadas, la cama de él. Sí. Estuvo vestido desde la noche anterior desde el día anterior que lo dejó la mucama, cinco o seis de la tarde que se fue, hasta el otro día que sea a las diez o las trece horas hasta las quince. ¿Estuvo vestido o estuvo siendo torturado todo ese tiempo, Pablo? Pensalo, ¿eh? Es lo que está trayendo Fito porque, a ver, acá sobrevuela la idea o por lo menos para mí, por la mecánica de una posible viuda negra acompañada de un hombre, pero esto que te estoy diciendo es solo una especulación, ¿eh? Está analizando la justicia. A ver, Fernando, decime y después vuelvo a... No, yo lo que me gustaría saber después es en qué condición se encontró, es decir, una cosa es que digan coincide la tanza esta con las huellas que existen en el cuello y se sabe que es con el elemento con que lo mataron. Lo que habría que ver es si apareció la tanza con que lo mataron, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esa tanza, así te pongas guantes, el hacer fuerza con esa tanza te va a lastimar las manos. Cosa que no es lo mismo hacerlo con una sábana o con una soga porque esto corta, corta muchísimo. Entonces, hacer fuerza con alguien que se defiende y hacer la presión sobre el cuello implica que la persona o tiene lastimada la mano o puede haber, si se hubiera puesto guantes, roto los guantes si son de goma, ¿no? Porque aparecería ADN, ¿se entiende? Totalmente, totalmente. Vamos a seguir con ese punto pero antes quiero darte una noticia urgente cuando lo tengamos y tiene que ver con esto, con el hallazgo del arma homicida dentro de la casa. Te habíamos contado cuando iniciamos quién, cuándo, dónde, que habían encontrado el arma homicida y estamos en condiciones de confirmar, Fito, y ahora me lo ampliás, de que el arma homicida sería un cable, sería un cable muy similar a esto, un cable que fue encontrado en el domicilio. Sí. Fito, ampliámelo, por favor. Bueno, no voy a pagar nada por haberme cruzado porque justo estaba recibiendo esa información. No voy a pagar nada. Con tal de no pagar. Con tal de no pagar, busco cualquier primicia. Estoy hablando con el doctor Dugan. Bien, con el abogado de la familia. Sí. En instantes va a estar al vivo, ¿eh? Bueno. Atención. Y tuvo la gentileza, viste que los colegas son medio reacios a pasarte alguna información. Te dije que es un crack y eso que no lo conocía y que es muy buen abogado. Me está comentando que parece que lo que hallaron fue un cable que tendría similitud con las marcas que originan. Un cable muy finito, por eso hablaban de una tanza o de un cable muy finito. Es distinto. La tanza corta más. El cable es más fácil. Estamos seguros de que no es un cable de los que se usan en la bordeadora, ¿no? No lo sabemos. No, no, pero eso es tanza. La bordeadora usa tanza. Eso es una tanza gruesa. Porque uno confunde la tanza de la... No, 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 es una tanza gruesa, pero está... Ahora... Medida de 30 a 100. Que la gente... 130, pero esto es más grueso. Que la gente no se vaya y espere que salga el doctor Dugan porque nos va a dar la confirmación exacta. Muy bien, Fito, muy bien, Fito, porque en instantes va a estar con nosotros el abogado de la familia, de los hijos de Roberto, que nos va a confirmar cuál es el arma homicida. Y quería ir con vos, Bobby, para que me des estos detalles realmente impactantes de la autopsia que empezaron a conocerse en profundidad en el día de hoy. Decime. Sí, porque, a ver, hay una cantidad de heridas que son, la verdad, llamativas. Ahí lo tenemos en placa y lo vamos a ir repasando. ¿Qué es lo que encuentran? Lo vamos a decir sencillito, no con términos de necropsia, de autopsia, que a veces no se entiende. Tabique nasal roto. O sea, es alguien que ha recibido golpes de importancia. Corte en la nuca de 7 centímetros y este es un golpe que tiene que haber sido no mortal porque la causante de la muerte es la de la asfixia con el cable, como estamos explicando, pero tiene que haber sido un corte, un golpe importante, importante. Y no encontraron en la escena del crimen elemento que pueda ser compatible con qué se pudo haber efectuado ese golpe. Te sumo esto. Piensen en la regla de 10 centímetros, 7 centímetros en la nuca de cuánto es el tamaño de la herida para no verla. Estaban sorprendidos y mirá cuánto remite esta comparación al caso García Belsunce, aquello donde bueno, supuestamente se había golpeado con una canilla y después... Eso era menos visible. Bueno, era menos visible, pero después cuando metían los dedos los propios médicos autopsiantes decían, che, cómo no pudieron haber notado esto. Bueno, acá también, como dice Fito, la fuerza que tiene que haber tenido y esto después nos lleva a algo que vamos a analizar, si hombre o mujer o maniobra combinada de posible autoría, 7 centímetros. Es un golpe muy fuerte. ¿Qué más encontraron? Corte, ahora ya vamos al frente. Corte en la frente de entre 3 y 4 centímetros, me dijeron los investigadores. Redondeamos en 3 centímetros y medio. Corte en el pómulo. Corte en la parte interna de la boca. Esto ya cuando empiezan a revisar, la típica que si vos practicando deporte o agarrándote a piñas, te golpean de lleno en la boca y te cortás del lado de adentro, bueno, un corte también interno. Corte en la mejilla izquierda y hematomas en el pecho. Todo esto, vos lo atás, lo reunís y ¿qué te dicen? Hubo una pelea, hubo alguien tratando de defenderse que evidentemente fue sorprendido, que fue golpeado y atacado primero, pero mirá el detalle de todo lo que encontramos. Esto te habla de, vamos a decirlo en vulgar, en criollo, una paliza. Ahora, vamos al otro, a lo que tiene que ver directamente con la maniobra de muerte. A ver. Lesión en el dedo pulgar. Ahí directamente me hablan de fisura, fractura, alguien que trató de hacer mucha fuerza con ese dedo en primer término. Después, varias yemas de los dedos dañadas. Marca en el meñique, también una lesión similar a la del dedo pulgar en menor medida y contusiones en las manos. ¿De qué estamos hablando acá? De lo que explicó muy bien Fito. Haya sido con la tanza o haya sido con un cable, podría ser, por ejemplo, un cable típico de electricidad, cualquier otro cable se trató de resistir. llegó a poner parte de sus dedos entre ese elemento y su cuello mientras alguien le practicaba, con mucha fuerza hay que decirlo, una maniobra de asfixia. Es decir, que simultáneamente, en el momento del ataque, el hombre en simultáneo intenta defenderse, pero termina siendo mucho más fuerte la fuerza de este hombre. sin perder... La mujer entendemos que es un hombre. Acá hay un golpe que lo puede llegar a voltear, que es el golpe del que hablamos en la parte de la nuca. Y sin la pérdida de conciencia total, alguien inicia una maniobra de asfixia con un cable y él intenta defenderse. Esa sería la secuencia. A ver, ahora sí conectamos con la licenciada Olga. ¿No está todavía Olga? Bueno, ya vamos a venir y nosotros tenemos preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde? Se llama este programa. Entonces, queremos continuar con las preguntas. Pablo, todavía no tengo quienes declararon, pero hoy hubo una ronda de testimoniales. Ronda de testimoniales hoy, atención. Muchas, muchas testimoniales porque están haciendo una especie de autopsia psicológica para ver qué informaciones tienen cada uno de los que lo conocían y los trataban. Bien. Quiero avanzar con las preguntas mientras estoy viendo que está llegando a nuestros estudios el doctor Tomás Dugan, que es el abogado de la familia de los hijos, de los hijos de Roberto. Y la primera pregunta que nos hacemos es quién. ¿No? Básicamente. ¿Quién? ¿Quién pudo haber matado a Roberto? Y ahí nos encontramos que hay evidencias de que en la escena del crimen hay una mujer, pero hay un ataque que parece ser efectuado por un hombre. Cuando hablamos de un ataque no es solo el ahorcamiento, sino también los golpes en la frente. Quiero abrir el juego con cada una de estas preguntas para dilucidar. arranco con vos Bobby, hombre, mujer, los dos, tres personas. Analicemos la presencia de una mujer y acá hace un ratito también daba un dato importantísimo fito. Aparece un pelo, aparece un pelo largo, ya hasta sin pericia uno suele pensar primero corresponde más a una mujer que a un hombre, aunque puede haber hombres que también lleven el pelo largo. ese hallazgo del pelo conectado a un elemento en el que vamos a profundizar que es, che, hay una sábana encontrada en el lavarropas. Si el día anterior había estado quien se encarga de la limpieza de la casa y de todos los efectos personales, ¿por qué va a haber una sábana ahí? Alguien, alguien puede decir, conectar las dos cosas y decir, bueno, tal vez la presencia de una mujer. Recordemos que a todo esto no está la esposa o quien es pareja de la víctima porque se había ido de viaje, vuelve de ese viaje y se encontraba alojada momentáneamente en la casa de una hija. Ellos por momentos convivían, por momentos no, se quedó en lo de la hija. Entonces uno dice, che, encuentro una sábana, la intención de alguien de lavarla sumado al pelo de una mujer despierta el interés de los investigadores por ese lado. Pero allá Cafito nos trajo un dato importante que es que la sábana no estaba lavada. Si alguien quiere porque tuvo un encuentro con alguien rápidamente lavar esa sábana ya hubiera estado lavada. No la deja ahí para que alguien más después la encuentre. Cito. Te voy a decir dos cosas, Pablo. Hombre, mujer, ambos. Y yo, por ahora, estamos acá en los inicios, iría por una pareja. Te voy a decir por qué, Pablo. Primero, porque la mujer ya estaba, había vuelto de viaje y no había ido ni a llevar la ropa porque me dicen que la ropa que convivían y que se quedó en la casa de la hija con lo cual me hace presuponer que es profeso la víctima hizo que no viniera porque iba a estar con alguien. Sí. Primera, lleva a tu mujer, vuelve 15 días después, te encontrás. Pero además, esto de que iban a preparar la cama para alguien, que no era la del matrimonio, la cama matrimonial. La habitación de huéspedes. La habitación de huéspedes y él vestido de la misma manera hasta el otro día, Pablo, es un hecho que no es menor que él hubiese estado 24 horas por lo menos vestido de la misma manera y que haya pasado toda la noche en crocs. Así que a mí me parece que hay pluralidad de intervinientes. Bien, ahora, indubitablemente, perdóname, indubitablemente hay un hombre, hay un hombre que yo... Y una mujer, por lo menos. Sí, pero ¿en qué? En la maniobra. En la maniobra. En la maniobra. Hay que tener una fuerza que no digo que una mujer no pueda tener, pero hace presumir a los investigadores que es más, entre los golpes, si hubo una lucha, si fue reducido y además la fuerza que tenés que hacer, Pablo, sea una tanza o sea un cable de electricidad o algo similar, o algo similar, es muchísima. La otra pregunta, ¿cuándo? Sabemos que la hora de muerte se produce entre las 10 y las 17 horas porque llega un profesor de piano 17 y pico y encuentra, o sea, en realidad no le atiende Roberto y termina encontrando una vez que llegan con los guardias del country y encuentran la escena de este hombre muerto que hasta ese momento no se entendía y no se sabía que había sido un homicidio. Fernando, ¿qué te dice esta posición horaria del cuándo mataron a Roberto? Bueno, a ver, si realmente nos llevamos por los que nos contaba el doctor ayer, por lo menos de las entradas al country relacionadas con la persona que falleció, no habría en ese tiempo gente que pasó, salvo el profesor de la mujer que fue a limpiar la casa y el profesor de, no sé si hay alguna novedad, el profesor de piano. Siendo, ahí empieza la posibilidad de que sea alguien o que trabaja ahí adentro o que es vecino. Si es vecino o trabaja ahí adentro, yo me inclino porque sea una persona y no dos. Ya un complot de dos personas puede ser, pero ya sería. me parece agregar gente a un crimen es más complejo, ¿se entiende? Es decir, que ese cabello que se tiene que analizar puede no ser de una asesina y que podría haber sido un ataque realizado solo por un hombre y ahí donde te pregunto, Fito, ya voy, Bobby, te pregunto, Fito, ¿no había un jardinero trabajando durante este periodo, esta ventana de tiempo donde habrían matado a Roberto? Justamente, ¿no estaba trabajando en este domicilio? Ah, Pablo, me lo dijeron pero no lo registré como que haya estado ahí. No lo registré que haya estado en esa cronología así que no quiero aventurarme. Pero te voy a decir esto, Pablo. Dale. Él estaba esperando a alguien. Regla uno. Dos, la mujer no tenía que venir y tres, lo tuvieron toda la noche vestido de la misma manera. No estaba destendida la cama y te voy a dar el último elemento para hacer. ¿Dónde fue la pelea? ¿Dónde le pegaron? Ahí mismo y después pusieron todas las cosas en su lugar porque no estaba desarmado. No, lo pueden haber pero no había rastros de sangre. No hay rastros. Entonces. Pero tampoco había rastro, Fito, de que el lugar haya sido limpiado. Por eso, igual lo hubiesen encontrado con el luminol, hubiesen encontrado mancha de sangre. O sea, ahí no fue. O sea, tiene toda una serie de características cuando te ponés a pensar el contexto de toda la prueba que yo creo, sí, que creo que cuando hable el colega alguna luz va a bajar. Seguramente. Te estamos haciendo esperar pero tenemos estas preguntas, Tomás, ya estamos en vivo con el abogado de la familia. Tenemos algunas preguntas más, Bobby, decime del jardinero, dale. Estamos en el quién, cuándo, dónde, estamos en el cuándo, bueno, qué determina la autopsia, que esto es clave. Dale. De entre 13 y 17 horas del viernes sitúa el horario tentativo de muerte. Con las 17 coincide bien porque además tiene que ver con el horario que llega el pianista, cómo llegaba la masajista al caso García Belsunce, tocaba timbre y no respondía a nadie, entonces acá llega el profesor de piano y dice, che, no me atiende nadie, ya le habían autorizado el ingreso desde la guardia, alerta a la guardia. O sea que con el 17 estamos bien. Y para abajo, algunos hablan de 10, otros de 13. A mí me cierra el de 13, esa franja, 13 a 17. ¿Por qué? Porque hay actividad en el celular de él todavía hasta el mediodía. Esto de estar conectado, revisar o recibir un WhatsApp y te suena porque lo recibiste y lo lees, salvo que ya el celular estuviera en manos del homicida, que esto también es una posibilidad. Es posible. Pero entre 13 y 17 horas es un horario más que aceptable. Y hay una presencia inquietante, no digo con esto que sea la autoría del hecho, puede haber otras también explicaciones, pero el viernes a la mañana había turno habitual de trabajo del jardinero que al principio no llamó la atención de los investigadores porque simplemente hacía el trabajo desde el exterior de la casa, como suele suceder en los barrios privados o en los countries. Por ahí hace una limpieza de la pileta, recoge las hojas, revitaliza, pone algún líquido para oxigenar el agua y hace alguna poda en caso de ser necesaria. Entonces, no lo situaba esto en la lógica primaria de los investigadores dentro de la casa. Ahora, sobrevuela, ¿no? Hablamos mucho del caso García Belsunce, sobrevuela la figura de un pachelito, ¿no? También, bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice esto, Bobby? Porque hoy, lamentablemente, para todos los vecinos de la delfina son sospechosos. Una de las hipótesis de los investigadores es que el asesino o los asesinos, sea hombre, sea hombre y mujer, podrían estar en el country. Ahora ya vamos a avanzar con eso, pero te decíamos quién, te preguntamos cuándo y ahora nos preguntamos dónde, como nuestro programa. Fíjate, la habitación de huéspedes. Fito, la habitación de huéspedes es donde se encontró, se encontró Fer, ahí voy con vos, se encontró el cuerpo acomodado, este cuerpo estaba acomodado con la cabeza debajo de un radiador, con los pies, o sea, mirando hacia arriba y con las crocs haciendo equilibrio, puestas minuciosamente las sandalias de este hombre sobre sus tobillos. Fernando, ¿qué te dice esto? No, lo que me dice es, volviendo con el tema también de la ropa que habla Fer, que tenía la ropa el día anterior, es raro esto, y entonces eso podría ser que lo hayan tenido más tiempo, torturado. Yo creo, a ver, que en un country, salvo que tengas que te aten y que tengas los brazos atados y las piernas atadas, que ya si no se dieron cuenta de eso sería una locura y ya lo tendría que decir la autopsia. Es decir, la persona no puede haber estado mucho tiempo, silenciada, ¿se entiende? Porque si gritase, si se moviese, si pelease, se escucharían en el resto de los lugares, no está en el medio del campo. No, no, hay casas alrededor, mirá, estas son las imágenes del country. Una cosa sí puede pasar, puede ser que se hayan equivocado la hora de muerte, que esté mal hecha la autopsia y que después la recalculen, puede ser otra cosa, también puede ser que la persona haya estado narcotizada. Esto se va a ver con el análisis de VICE. Dato interesante porque fortalecería la hipótesis de una viuda negra. ¿Por qué? Por algo se llevaron el teléfono y lo llamativo es que no le han robado nada. Por eso vamos a la otra pregunta y la tengo, se la tengo que hacer a quien más sino que a Fito. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Roberto? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué mataron a Roberto? Fito, ¿qué tenés para decirme? ¿Qué es lo que te impresiona? Bueno, hay un dicho en los investigadores franceses cuando no tienen una respuesta que dicen Cherche la femme, busquen a la mujer. Sí. Cuando vos no tenés más nada, no tenés una hipótesis, los investigadores franceses franceses de homicidios dicen Cherche la femme. Ajá. En este caso, además de buscar a la mujer, este tema siempre es económico. Pablo, esto siempre es por plata. Pero, perdóname, entiendo. Si vos me decís el motivo, es plata. El teléfono, pero si es económico, y está bien. Sí. Y si había bienes dentro del domicilio, posiblemente dinero, ¿por qué no se han llevado nada y solo se han llevado el teléfono? No, porque con ese teléfono... Lo que se lleva en el teléfono es para que no se sepa con quién habló o con quién mantuvo comunicaciones. El teléfono es... Pero el teléfono no se había llevado. No, es que no sabemos, porque nadie sabe. Solamente él sabe cuánto era el canuto. O sea, él solamente sabe cuánto era el canuto, entonces no sabemos si no le llevaron plata. si tenía dinero guardado y que lo llevaron, nadie lo sabe. No lo sabe los hijos, no lo sabe la hijastra, no lo sabe el círculo. más dinero que el que se sabía. Decís, che, como no se llevaron dinero acá, parece que no se llevaron dinero. No, no se llevaron este dinero. Ese dinero, exactamente. Se puede haber llevado dos. Y por eso se llevan el teléfono, para, no por el móvil económico, sino para que no lleguen a los autores. Nadie roba en un country un celular como te lo podrían robar en la calle o en el transporte público, ¿no? Vos por ahí, el que te, el ratero, el que te saca algo, bueno, por ahí es después para reducirlo rápido, revenderlo, colocarlo, dame lo que me puedas dar. En un country no van por eso, no van por un celular por más que sea el de más alta gama. Una cuestión del celular tiene información. Esa sí es una hipótesis para llevárselo. Después la otra cuestión, y si lo que buscaban era una plata grande, y ahí en plata grande yo hablo de dos cosas. Sí. Una, la que pueda haber en el propio hogar. Hay una, caja de seguridad en la vivienda. Sí. Hay una caja que no fue violentada. No. Y si por ahí quisieron hacer todo lo posible para que él la abriera y él soportó hasta donde pudo la hipótesis fito y no la consiguieron abrir, porque él no entregó la información necesaria para abrirla. Esa es una posibilidad. Vos ahí me estás hablando y me estás planteando una noche de presión sobre una víctima para que revele, por ejemplo, el código de una caja fuerte, por ejemplo. concreto sí. Y yo le di una y mil veces vuelta a la cuestión de por qué él estaba con la misma ropa que el día anterior según relata la última persona que la vio que fue la empleada doméstica. Y si no fuera que tenemos a Fito acá, diciéndolo una y otra vez, remarcándolo, yo te diría, bueno, qué sé yo, alguien que vive en un country. No se cambia, no se tiene que cambiar. yo guineta, te ponés la misma ropa hoy que usaste ayer. Pero cuando lo dice Fito una y otra vez... Y te agrega algo, tampoco se acostó, porque es verdad que la cama... Está estirada. Es la cama principal, del cuarto principal, no estaba siendo utilizada. Fíjate vos, todas las aristas que tienen este misterio, Fito, ya vamos, querés agregar algo más? Las cajas, sí. Sí. Y consejo, las cajas tienen que ser una caja que sea una trampa a casa bobo. La plata no puede estar nunca en la caja de seguridad, porque en estos casos va y la abrí y no hay nada. Consejo, traten de guardar la plata fuera de la caja de seguridad porque si no, le juntan todo el botín y todo donde te matan a palo para que la abras. Igual dejen un poquito porque si no... Claro, un poquito sí, pero la abrís muy fácilmente. Digo, un consejo fuera de este caso, ¿no? Bien, 1644, estamos en quien, cuando, donde, te contábamos que habrían encontrado el arma homicida con la que asesinaron a Roberto, este empresario de 71 años dedicado al armado o la producción de baterías de litio y estamos aquí con el abogado de la familia, con Tomás Dugan. Enseguida vamos a una conferencia de prensa de la ministra Patricia Burrich que está a punto de comenzar. Si tenemos que interrumpir, vamos a retomar con el caso y vamos a seguir haciéndote todas las preguntas. No te vas a salvar, Tomás, de todas las preguntas que tenemos. La primera que te quiero hacer es que me confirmás respecto al arma homicida. Efectivamente, vengo ahora de Pilar y estaban justo yendo a buscar, la viuda llamó, aparentemente encontró algunas cuerdas que podrían ser de guitarra, podrían ser, no sé, tanzas de pescar, en fin, hay una, lo que pasa es que esto, el haber encontrado el arma no condice con un dato que hasta ahora veníamos pensando que es que no lo mataron en el lugar, es decir, que el cuerpo fue plantado en ese lugar. Hay muchos indicios para pensar que esto fue así, no hay ningún movimiento, la casa está perfectamente ordenada, no aparecen rastros de sangre en otros lugares y un tipo de homicidio de estas características con una persona de 70 años pero bien mantenido, tendría que haber ocasionado una pelea y una cantidad de caída de cosas y demás que no se ven. A ver, la autopsia que reveló recién Bobby indica una pelea pero las pruebas encontradas en la escena parecieran no arrojar ningún resultado al respecto. Exactamente y además la cabeza estaba abajo de una estufa que la estufa no tenía sangre, es decir, es casi imposible que él haya caído y la cabeza haya quedado en esa posición sin que haya sangre sobre la estufa. Es decir, claramente esa escena plantada es decir, el cuerpo lo pusieron ahí. Es decir, lo mataron en otro lugar y lo llevaron esta es una escena secundaria. Eso es lo que veníamos pensando pero bueno, hay que ver si estos hilos que aparecen fueron efectivamente el arma homicida porque se encuentran en la casa. Los investigadores también estaban buscando guantes de goma porque sospechan que pudieron haberlos usado para no dejar rastros de ADN en los hilos. Bueno, abro el juego de las preguntas Fito Banquet. Voy a hacer una reflexión antes Pablo que me acaba de pasar. Fíjate lo meticuloso que fueron para tratar de llevarnos al error de que había sido una muerte natural. Pensá todo el trabajo que se tomaron. Pusieron el cuerpo en un lugar si pelearon ahí lograron que no haya sangre si no pelearon ahí lo llevaron pusieron la posibilidad de que todos pensáramos que había muerto por causas naturales sacaron la sábana Parecen expertos. O sea, no es así nomás es un crimen desorganizado. Cuanto menos estuvieron todo el tiempo pensando en cómo distraer y llegaron a su cometido porque Torres, el comisario y el médico dijeron que era un homicidio por muerte natural. O sea, estuvieron muy cerca si no hay un fiscal. Sí, yo vi las fotos de la escena y les aseguro que nadie que tenga medio dedo de frente piensa que se trata de un infarto. A ver, ¿podemos sospechar algo de esto? ¿Podemos sospechar algo? ¿Por qué una escena tan evidente por lo menos en el cuerpo de una persona? Bobby recién nos dice golpes en la cara, un corte en la nuca. La verdad... La cara llena de sangre, hay un charco de sangre... Alguien tiene que explicar por qué lo dan por muerto por una muerte natural. El perito, el médico legista va a tener que explicar por qué razón sostuvo. Además... Perdón, la explicación primaria que dio era que creían que eran heridas provocadas en la caída del infarto. O sea, a alguien le sobreviene un infarto masivo se cae, se golpea y se pone las crocs arriba del tobillo. Vea, 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 no maten al mensaje, no, no, eso es lo que dice. Se golpea de todos lados, atrás, adelante, y además... Tiene que coincidir con las manchas del piso. Claro, claro. Y había manchas. Pero es verdad, es verdad. Tiene que hacer justo, che. El argumento es ese, pero igual es... Y aparte que te golpearás de frente y de adentro de un coinor. Le erraron solamente, lo tendrían que haber metido dentro de un coinor. Pero además te golpeás de los dos lados, te golpeás de frente y te golpeás la nuca. ¿Se ve las lastimaduras pero se ve también sangre en el piso o no coindice las lastimaduras con el piso? Se ve sangre en el piso, una mancha grande, es decir, no es alguien que se cayó y se golpeó la nariz. Ahora, sin hacer de detective, pero sigo infiriendo. Alguien, no es la escena primaria por lo que ustedes creen, lo plantaron ahí. Ahora, lo plantaron habiéndole dado muerte en algún otro sector de la casa. Claro. No lo sabemos eso, pero... Si sigue habiendo manchas de sangre y demás, implicaría una logística muy grande haberlo matado en otro lugar. Entrarlo a un barrio privado solamente para descartar... No, 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 dentro del mismo country. Dentro del mismo country. Él nunca salió del country. O sea, puede ser de otra zona del barrio privado o de otro sector de la casa. Claro. Podría ser en el exterior y lo entran. Sí, hasta ahora todas las pruebas que se hicieron en la casa no demuestran que exista una escena. Bueno, también conspiró bastante, realmente, que no se haya preservado la escena porque este es un desastre que se provocó porque hay un médico que dijo que era una muerte natural. Otro dato que es importante es que el médico dice que se trata de un enfermo cardíaco y que es un infarto. Enfermo cardíaco. Wolfenson tenía una arritmia pero no era un enfermo cardíaco. No tenía, no había tenido cinco infartos. Encontróla con una pastilla. Él no podía saberlo. El médico. El médico, claro, puede haberle preguntado a la viuda probablemente y la viuda le pudo haber dicho bueno, tomaba, qué sé yo. No, doctor, aparentemente fue la viuda que dijo y por eso se suponía que la familia había pensado que era una muerte natural porque la viuda claro, se quedó con esto de que tenía un problema de una arritmia y supuso que quizás la muerte había devenido por esto. Ahora, Pablo, te das cuenta de lo inquietante que es lo que nos dice el doctor Dugan acá, ¿no? Es, tenemos un country entero de sospechosos. Es impresionante. Eso es impresionante porque uno dice un crimen en una casa cerrada, bueno, es quienes pudieron haber accedido a esa vivienda. Entonces, acota el recorte de sospechosos. Por eso, después, si querés, también repasamos seguimientos, si se condecía dónde estaba el celular y lo que marcaba la antena en el caso de su mujer, de su hijastra, de su hijo que los iba a ir a visitar y se iba a quedar el fin de semana, de la empleada doméstica que también le hicieron un seguimiento a ver si lo que ella declaró y está perfecto, cuánto tiempo le llevaba y además, dónde estaba plantado el celular que ella habitualmente llamaba a su marido para que la vaya a buscar por la inseguridad de la estación. O sea, ahí teníamos un crimen dentro de una casa. Ahora, ahora el universo es un barrio entero. Se abre la frontera hasta el perímetro de todo este barrio que estamos viendo con el dron de A24 que ahí observamos de qué barrio estamos hablando. Fijate, los cercos, como decían, son cercos naturales. No ha habido ningún hallazgo respecto a una entrada forzada, situación que nos hace pensar o que el asesino conocía la puerta por la que podía ingresar las llaves al domicilio o que realmente Roberto conocía a su asesino. Está bien, pero perdóname, si estamos hablando de que existe hasta la posibilidad de que el crimen no haya sido en la casa, tenemos que descartarlo de la puerta abierta. En la casa no. No, no. Yo digo que incluye la posibilidad de que no haya sido en la casa también. Nosotros al principio cuando vimos que el cuerpo estaba plantado dijimos, bueno, por lo menos no fue en este lugar. No, eso está bien. Pero porque la puerta se va de la casa seguramente la cerraba, ¿se entiende? Y después cuando vuelve. Imagínate que si matan a alguien afuera del country eso alguien lo tiene que ver o quedar registrado. Si vos vas a encontrarte con alguien dentro del mismo country en un clubhouse, en algún... ¿Y cómo te llevan muerto del otro lado? No, no. Está bien, pero digo, la explicación de por qué tal vez no cerraría con llave la casa. Ah, bueno, pero yo creo que no es lo mismo si vos estás adentro y... No, pero ellos tenían, perdóname, cuando llega el pianista, el profesor de piano, llegan con los guardias a la casa, hay una vecina que ante los... Llamado a Roberto y Roberto no contestaba, una vecina dice, no, no, no hace falta forzar nada, entren por acá, que esta familia siempre deja abierta esta puerta. Bueno, yo pienso que... Si una vecina sabía esto, quizás lo sabían más vecinos, Eso es sabido, pero sí, muchas veces yo puedo dejar en mi casa también. Si en el jardín tengo el perro afuera, lo que sea, puedo dejar la casa abierta, pero si me voy, la cierro. Claro. Entonces, me parece que la posibilidad de que haya sido fuera de la casa es más remota, ¿no? Hay otro dato que es importante que es la hora de la muerte. Eso tampoco está del todo claro. Si él estuvo... Porque hay un problema que es que el vecino trató de comunicarse con él, lo invitó a comer, a la noche, el jueves a la noche, y no respondió y esto le llamó la atención. Era algo poco habitual, digamos. Claro. Y además, el viernes a la mañana va el jardinero a arreglar la pileta y dijo que no vio absolutamente nada. No entró a la casa, arregló la pileta y se fue. Pero ya... No dijo si lo vio él. No, no, no. No, dijo que no lo vio, pero no le llamó la atención, no entró a la casa. No escuchó ruido, no escuchó nada, absolutamente. Después también había unos obreros que habían estado trabajando. Ellos declararon, declaró el piletero también, lo que no han hecho hasta ahora y nosotros lo vamos a pedir es entrecruzar. Porque ninguno de ellos tenía ningún rasgo en el cuerpo que delatara que hubiera una pelea. Los albañiles, dice usted. Los albañiles y el jardinero. Que son... A ver, perdóname, son testigos. Son testigos. Y declararon. ¿Son sospechosos? Bueno, no, porque no tienen rasgos. Pero hay un dato que es importante, que es, se encontraron huellas dactilares en la casa, pero no pudieron ser identificadas. Y eso todavía, ¿pero qué va a ser o no? ¿Por qué? No, no, porque no se ha podido acotejar esas huellas. Es decir, esas huellas no parecen atribuidas a ninguna persona, a él, a Wolfenson, por supuesto que no, y a ninguna de las personas de lo íntimo. No, pero no es que no son huellas que puedan ser identificadas. Son huellas que pueden ser identificables, pero no se sabe a quién pertenecen. Posiblemente al asesino o al asesino. Bueno, no se ha acotejado ni con el jardinero ni con los obreros. Tiene que poner el sistema nacional. Sí, no, mucho más fácil. ¿Cómo? A ver, en el sistema nacional no figura, hasta ahora no ha aparecido, no arrojó ningún dato positivo de que esas huellas pertenezcan a alguna persona que está identificada o que tenga antecedentes penales. No puede no tenerlo, pero uno mismo está identificado. Está identificado si a partir de una determinada fecha empezó a configurarse el sistema para que toda persona que vaya a renovar por ejemplo su DNI figure en el sistema. Pero hay un amplio abanico de personas que todavía no figuran. Lo que sí se puede hacer es cotejar esas huellas con el jardinero y con los albanines. Y con toda la gente dentro del country. Exactamente, sí. Arranquemos por ahí. Empecemos por el círculo 5. Exactamente, exactamente. Eso lo vamos a pedir porque no se hizo todavía. Perdón, sobre el horario de la muerte. Sí. ¿No hay dudas? No, sobre el horario de la muerte todavía no está cerrado definitivamente. Faltan pericias. ¿Qué se supone? La toxicológica. Y las dudas ahora son si realmente él murió el viernes o murió el jueves. Ah, bueno. Entonces, ahí está el punto. Está abierto eso. Ahí está el punto. Es muy raro que le arren por tantas horas, Pablo. No he visto casos, por lo menos yo no me ha tocado. ¿Seis horas, no? No, no, no. Desde... ¿De que haya sido el jueves? Claro. ¿Pero quién hizo el cálculo hasta ahora? No, no, el cálculo se hizo... El sábado dice que fue como entre 18 y no sé si 24 horas y eso nos traslada al viernes Creo que le daba entre 13 y 19 el horario, pero como a las 17 llegó el pianista... Ahí te puede estar más explicado lo de la ropa. Claro, lo de la ropa, lo de la cama, en fin, una cantidad de cosas que... Siempre es más preciso que haya ocurrido el jueves. Que haya ocurrido el jueves. Y por eso no ha atendido el teléfono. El cuerpo no lo ha atendido. En la nocturidad del jueves. Claro. Lo que pasa es que la sangre tendría otra descomposición. Bueno, ahora no vieron que no habían matado y pensaron que los infartos pueden tranquilamente confundirse la sangre. No, no, no. Pero sí, pero a la hora de la autopsia eso se dan cuenta porque... Había una clase de gimnasia que no fue a la clase de gimnasia a la mañana. En fin, hay una cantidad de cosas que pasaron que salen de lo habitual. Que da la sensación entonces de que el ataque se había producido un jueves. No, no, Pablo. Estaba siendo torturado y retenido. Eso. O sea, no... El ataque, digo, no la muerte. Eso, pero es que por eso te estoy diciendo que al haber tenido la misma ropa desde el día anterior indudablemente no es que alguien llegó y lo mató. ¿Sabés qué? Eso es lo que está diciendo me lleva a pensar. Es que lo tuvo bastante tiempo. Pero quería hacer una pregunta al colega. Testimoniales. Me dijeron qué hubo hoy. Yo hasta donde sé no... Las últimas que sé que existieron fueron las de los obreros y la del jardinero. ¿Y la del amigo? ¿La llegaste a ver? La del amigo llegué a ver una que está en la causa. El problema es que acá la investigación la lleva. La DDI toma declaraciones. La comisaría toma declaraciones y la fiscalía toma declaraciones. Entonces, yo puedo ver las que están en la causa. Las que suben. Exactamente. al sistema. Esas declaraciones las tienen que repetir en cada una de las instituciones. No, no, no. Después las van a juntar. Y después las unen. Exactamente. Para explicar a la gente nosotros hacemos esas preguntas también porque si no... Dicen, pero cómo. También te digo algo. Tienes que hablar tantas veces. Pablo, es una forma de investigar. Claro. Yo te voy separando y después lo que quiero es como hacer un legajo reservado que pueden hacer los fiscales. Ah, no, estaba en la DDI. No lo subí. Y mientras tanto... Lo que me están diciendo ya se me está cayendo un poquito la idea de la viuda negra y ya empieza a aparecer esta idea de que pudo haber sido un vecino. Por lo menos. O alguien dentro del country. Yo le quería preguntar a alguien en esta línea que pregunta Pablo ¿hay alguien con quien se pudiera haber podido determinar y por las semejanzas que tiene con el caso García Belsunce estamos pensando en aquella figura que simbolizamos en un pachelo alguien con quien tuviera alguna disputa algún entredicho algún conflicto económico incluso. Hasta donde se sabe no. Hasta donde se sabe era una persona muy ordenada era una persona razonable no conflictiva tuve una discusión con una persona que había hecho las veces de jardinero hace unos meses pero nada que haga sospechar que eso produjo un homicidio digamos. No hay una causa este es el problema el móvil es el principal problema en este caso no hay un móvil claro. Y esto de que circula dentro del country porque tengo un amigo viviendo que me pidió que no dé el nombre que él tenía cierta actividad con amigas y que a veces lo visitaban en la casa y todo eso y por el otro lado si es cierto lo que leí por ahí que los hijos no estaban autorizados a ingresar inmediatamente si no tenían que anunciarse eso no tengo idea si tenían que anunciarse es bastante probable porque ellos no vivían en el lugar no vivían entonces iban a visitarlo algunos fines de semana es bastante probable que sea así no 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 lógico es probable que sea así porque ellos no vivían en el lugar estamos hablando de hijos grandes no no hijos grandes adultas que vivían en capital que no vivían en el lugar que iba algunos fines de semana lo que sí sí efectivamente las clases de gimnasia eran con mujeres tenía creo que eran cuatro mujeres y él una cosa por el estilo pero mucho más no 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 hay sobre eso bien 17 horas en la Argentina estamos con el caso más misterioso de los últimos días con el abogado y ahora estamos con una información urgente porque en estos momentos está el expresidente Alberto Fernando Fernández junto a Facundo Pastor siendo entrevistado por en la radio La Red ahí escuchamos un poquito de esta entrevista y ahora les aclaramos de qué se trata nunca intervino ¿qué hace el ANSES? cuando la doctoría interna le dice usted no se puede autosegurar porque está perdiendo plata entonces vuelve a pedir el seguro y cuando lo pide el seguro en el medio de la pandemia entonces cuando uno pide un seguro de vida para mayores adultos en el medio de una pandemia eso cuesta un montón de plata cuesta mucha plata durante la pandemia se modificaron las primas durante la pandemia lógicamente primero Nación Seguros venía de pérdidas con este riesgo y en el medio de una pandemia era mucho mayor el riesgo entonces ¿qué hace Nación Seguros? dice bueno sí esta es la prima y como el riesgo es muy alto voy a coasegurarlo con otros y entonces invita a otras empresas quiero aclarar que las empresas de las que estamos hablando son empresas de primer nivel de la Argentina Sancor San Cristóbal Life no estoy hablando de empresas menos son empresas de primer nivel de la Argentina y dicen cada uno que toma un porcentaje del riesgo y en Nación Seguros se queda solo con el 25% del riesgo y eso quiere decir que le queda solo el 25% de la prima que se paga de esos 20.000 millones solo el 25% van a Nación Seguros a ver cuando usted vio los primeros titulares de esta noticia no yo me di cuenta que era una operación y la verdad es que me di cuenta que es una operación que me doy cuenta de donde viene de donde viene la operación no no a eso no lo voy a decir porque no tengo ganas pero ¿por qué la operación ¿por qué doctor dice que es una operación? la nota dice porque la nota dice que en verdad Osvaldo Giordano a quien conozco y sé que es un hombre de bien quiero aclarar simplemente creo que está confundido con este tema dice que Osvaldo Giordano lo echaron no porque su mujer votó en contra sino porque desarmó una caja de la política y ahí mete el tema de estos seguros que no tienen nada de caja de la política pero usted recién me dice que usted desarmó la caja con el decreto y ahora la noticia claro pero por eso digo no tiene nada que ver con una caja de la política esto no tiene nada que ver ahora lo que sí le están atribuyendo a Milley es que él en verdad lo echó a Giordano por desarmar una caja quiere decir que Milley estaba interesado en esa caja y en el juego empiezan a hablar de otros productores de seguros a quien no conozco que se llama Torre García y que dice que está vinculado al PRO y qué sé yo que no sé cómo llegó hasta ahí yo quiero aclararle que todo esto lo sé porque leí la nota del domingo y me preocupé de buscar la información adecuada porque yo no tenía ni idea de la existencia pero perdón doctor yo estoy viendo acá la causa en la causa también se hace referencia a la publicación del colega Ricardo Roa de Clarín que dice que aparece como beneficiario o intermediario una persona llamada Juan Manganaro quien surge no tengo idea quién es dice que aparece como acreedor por una suma en dólares en la declaración jurada de usted no usted no lo conoce a Manganaro no no sé quién es Manganaro no no lo que igual ahí creo que están confundiendo yo cuando dejé la jefatura de gabinete al poco tiempo tuve un problema financiero porque yo había cerrado mi estudio jurídico como lo cerré cuando fui presidente no lo dejé funcionando para que nadie piense que ese era un lugar para hacer lobby en el gobierno lo cerré cuando volví me costó mucho rearmar mi cartera de clientes y en algún momento tuve un problema financiero que me ayudó Martínez Sosa pero eso ocurrió en el año 2009 2010 calculo y hasta el día de hoy le debo el dinero a Martínez Sosa y está en todas las declaraciones que yo presenté en la AFIP cuando no era funcionario y está en todas las declaraciones que yo presenté siendo funcionario o sea que usted dice que el único vínculo el único vínculo económico patrimonial que usted tiene con Martínez Sosa usted es deudor de Martínez Sosa y eso figura en su declaración jurada fue un préstamo personal que él me dio y que yo declaré ante la AFIP pude no haberlo declarado porque no era ni funcionario siquiera pero lo declaré claro usted menciona yo quiero yo quiero ser sincero yo yo hago de la honestidad un culto y yo sé que soy un hombre público y estoy hablando porque tengo que explicarle a la gente yo no he robado nada ni he participado en ningún negociado ni he autorizado ningún negociado y esto no es un negociado y están afectando a mucha gente de bien simplemente porque alguien dijo que eso era una caja y la verdad el error de Osvaldo es que Osvaldo Jordano no tuvo en cuenta que cuando se autoaseguró el ANSES el ANSES perdió miles de millones de pesos y que la auditoría del ANSES le dijo no puede autoasegurarse y que por eso el ANSES volvió a asegurarse y que la prima de la que están hablando ellos porque vamos a poner las cosas en cierta dimensión están hablando de 20 mil millones de dólares de prima de pesos de pesos de pesos anuales de pesos anuales 300 millones de comisión mensual de pesos en comisiones esos 300 millones de pesos significan más o menos 25 millones de pesos mensuales pues son 300 millones anuales 25 millones de pesos anuales divididos entre 5 empresas o sea que estamos hablando de 5 millones de pesos por empresa ¿se da cuenta de lo que estamos haciendo? ¿se da cuenta como todo es distinto? ahora usted usted dijo o por lo menos trascendió que usted dijo que si su secretaria se extralimitó es un problema de ella yo conozco mi secretaria fue mi secretaria de 30 años sí otro tema que quiero aclarar ella pudo haber generado algún grado de influencia espere cuando yo fui superintendente de seguros el padre de Martínez Sosa que fue vicepresidente de Boca que era un hombre muy conocido ya era uno de los mayores brokers de la Argentina ya lo era en aquel entonces su hijo heredó esa empresa y la habrá hecho crecer no tengo ni idea mi secretaria hace 30 años que mi secretaria está en pareja es su mujer hace casi 30 años también porque lo conoció en el mercado de seguros y se casó con él entonces la realidad es que yo la conozco muy bien a María la periodista que me pregunta ayer mi respuesta es yo no creo que María haya hecho eso y ella me dice no pero a mí me han dicho que lo han hecho yo no creo que lo haya hecho pero a mí me dice gente concreta que sí lo hicieron bueno a mí no me consta pero si lo hizo se extralimitó usted pondría las manos en el fuego por su secretaria yo la conozco muy bien a María no es capaz de hacer eso no es capaz de hacer eso yo quiero aclarar que no pongo yo ponga las manos en el fuego por mí pero esto no quiere ser una descalificación a María yo la conozco a María y mi respuesta es yo no creo que María haya hecho eso como ella insistió en decir que le habían dicho que lo había hecho y bueno si es que lo hizo entonces se extralimitó eso fue todo ¿Usted está doctor en la Argentina? Sí ¿Vino por este tema o ya tenía previsto volver? No, no, no vine, vine porque tengo cosas que hacer tengo que viajar a México a dar unas charlas ahora la semana que viene después vuelvo a la Argentina después tengo que ir a Bolivia después vuelvo a la Argentina y después me iré no, no, no entre otras cosas que tengo que hacer es volver a poner en marcha la consultora Claro ¿Y estas medidas de prueba que pide un fiscal no le impiden salir del país? No porque ojo la imputación en términos técnicos es investiguese no es estoy acusando a alguien es investiguese y está bien lo que hace el fiscal hay que investigarlo ¿Usted cree que...? Además yo quiero que se investigue porque si se investiga se van a dar cuenta de la mentira que publicó Clarín Claro O sea, usted dice que es una mentira lo que se publica Absolutamente Digo, porque es la base la base que toma el fiscal para darle curso a la investigación Bueno, es que el fiscal como usted solo ha leído una nota en Clarín Claro que tuvo mucha repercusión y que todos piensan que es correcta está mal esa nota y usted no cuenta toda la verdad ¿Usted pensaba, doctora a menos de 100 días de haber dejado el gobierno estar imputado en un hecho de presunta corrupción? La verdad es que no pero la verdad es que tengo muchas ganas de aclarar este tema porque yo no soy un corrupto y he hecho de mi vida un culto a la honestidad y no me gusta que hagan estas cosas y si algún funcionario hizo algo que no debía que responda que se haga cargo pero quiero decirle que en el caso de la ANSES me parece todo un disparate todo un disparate y déjeme decirle algo por favor usted me nombró el caso gendarmería que tampoco lo conocía me fui a estudiarlo cuando lo empezaron a mencionar si quiere lo explicamos para que la gente lo entienda ¿sabe lo que pasó en gendarmería? cada gendarme tiene un seguro de vida que eso es una cosa obvia hay un seguro de vida optativo que cada gendarme puede tomar o no tomar ese seguro estaba en Nación Seguros y el que administraba ese seguro era Martínez Sosa pero Martínez Sosa quisió cobrar el 15% de comisión y Nación Seguro le dijo que no se lo iba a pagar porque Nación Seguro tiene por regla no pagar más del 10% de comisión claro porque se hablaba de comisiones por ejemplo en ANSES del 17% que están muy por afuera del mercado mentira mentira Nación Seguro por norma no puede pagar más del 10% entonces de comisión para asesores que estoy hablando pues no produce porque no hay intermediarios cuando Martínez Sosa quiere cobrar el 15% Nación Seguro le dice no te lo voy a pagar entonces Martínez Sosa ¿qué dice? dice bueno como son seguros de los gendarmes no de gendarmería me lo llevo a otra empresa y se lo llevo a otra empresa ahora díganme ustedes cuál era mi influencia ahí Martínez Sosa terminó con una disputa doctor insisto cuando uno lee la causa y lee la información da digamos la interpretación es que el decreto fija como una suerte de normativa para que se termine haciendo un negocio con beneficiarios usted me dice no es exactamente yo no sé cuánto pero yo creo que Nación Seguro debe tener miles de brokers de seguros que trabajan con ella claro no tengo idea no tengo ni idea yo y hay muchos bueno por ejemplo el tema del ANSES no lo tiene Martínez Sosa como no tiene muchos seguros del Estado Martínez Sosa qué sé yo no tengo ni idea yo no sé eso porque eso no lo manejo yo todo esto que estoy contando es información que yo pedí a partir de la noticia pero perdón entonces quién está detrás de todo esto para usted que acaba de decir hace algunos minutos que esto es una operación no pero no tenga dudas no tenga dudas ¿de quién es una operación? no 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 hay muchos sectores involucrados no tengo ganas de profundizar este tema que cada uno se haga cargo de lo que ha hecho lo que sí digo es que el seguro de vida que el ANSES contrató debía contratarlo que la prima que se pagó es una prima que es acorde al riesgo enorme que se asumía vuelvo a repetir la vida de adultos mayores en la pandemia y era tan grande el riesgo que hubo que dividir el riesgo para que cada uno pueda tener espaldas suficientes como para poder cubrirlo ¿usted analiza presentarse en el juzgado de oficio? yo voy a ver qué es lo que hace el juzgado igual quiero aclarar que el presidente de la república no tiene nada que ver con todo esto o sea el presidente de la república no sabe de la contratación de ningún seguro no interviene en nada de esto yo lo que sí estoy defendiendo es a mis funcionarios bueno pero por eso mencionan a su secretaria doctor no pero mi secretaria a mi secretaria no la mencionan tampoco lo mencionan Martínez Sosa por el tema del ANSES y Martínez Sosa nunca interviene en el tema del ANSES entonces descubren que Martínez Sosa es un productor de seguros importante que trabaja con Nación Seguro pero también trabaja con Provincias Seguros trabaja con un montón de empresas privadas y entonces inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa ¿usted le asegura al pueblo que lo está escuchando por esta radio tan popular que es Radio La Red que usted no se quedó con un centavo de... Yo no me llevé una goma de borrar del Estado a ver que quede claro yo no me llevé una goma de borrar y les pido a todos que entren miren mi declaración jurada si ha cambiado en algo desde el día que yo fui presidente y les pido a todos que busquen entre mi familia si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que yo tengo que sea beneficiado yo no hago esas cosas yo fui educado por un padre que cuando los militares lo dejaron cesante era camarista de la Cámara del Crimen en la Ciudad de Buenos Aires y vivíamos en un departamento alquilado y tenía un auto modelo 46 en el año 76 sigue ratificando esa honorabilidad esa honorabilidad la prendí en mi casa yo no robé yo no soy corrupto no me llevé del Estado ni una goma de borrar es lo que le dice el Alberto Fernández expresidente de la Nación a nuestro colega Facundo Pastor en exclusivo en vivo en la red era importante escuchar este descargo del propio presidente expresidente de la Nación tras la imputación del fiscal Ramiro González Fernando a ver si nos aclarás que es lo que estuvimos escuchando a ver lo que estuvimos escuchando en los últimos días salieron varios datos así donde se hablaba de millones y miles de millones de pesos dando idea de actos de corrupción en este caso de lo que se está hablando es que la secretaria de Alberto Fernández es una mujer que hace 30 años que trabaja con él estaba casada está casada con Héctor Martínez Sosa un productor de seguros sí y lo que se descubre es que dentro de la enorme cantidad de seguros que tiene el ANSES a través también del tema de Nación Seguros hay parte de esos negocios que pertenecen a este hombre entonces ponen bajo sospecha que como la secretaria es la mujer del hombre ese vínculo ese negocio esté dirigido se entiende que haya sido dirigido y se lo atribuyen porque esto todo en estos días salieron de todo salió que toda digo ayer lo escuché a Grabois en un canal colega explicando como decía había una caja de 100 mil millones de pesos para las villas era para sí se dedicó un montón de plata para que las villas puedan tener calle para la urbanización la urbanización la gente puede hacer una pieza dan unas cifras millonarias y las cifras millonarias y vos decís che pero quien se la quedó bueno eso es la partida esa es la partida pero no es la partida sea corrupción lo que estaba tratando de explicar Alberto Fernández es decir mire hace 30 años que estoy con esta secretaria hace 30 años que este hombre es uno de los importantes empresarios de este rubro del seguro se entiende entonces dice yo si hubo contratos puede ser porque tiene contratos con todos y la nación este volumen que tiene las millones de personas que atiende el ANSES hay un montón de seguro entonces lo que ahora tiraron una cifra y tiraron el contrato y ahora hay un claro el fiscal tiene que investigar Alberto Fernández dice que se trata de una operación FITO porque está hablando de que hay un montón de empresas en torno a esto y no solo la de la pareja de su secretaria no es una única persona pero bueno claramente hay que investigar FITO decime yo he sido crítico de la gestión del presidente pero si es verdad lo que dijo porque el dio números entonces los números ahí no hay discusión no dan no dan para una pano tan vamos a decir 300 millones en un año sí él lo desmenuzó sí son 25 entre 5 entre 5 empresas y qué por 5 millones de pesos lo que pasa que si va a agarrar si va a agarrar 300 millones o por ahí es el 10% de comisión de un contrato de 3.000 claro te nombran el 3.000 y ya está el número 3.000 es impactado ahí es donde está la operación claro bueno ahí lo que diría y te voy a decir otra cosa no sé en este caso Alberto Fernández pero sí tengo sobradas pruebas de la honestidad de Alberto Fernández sobradas pruebas Pablo en muchos años de que no ha sido un corrupto bueno quiero decirte que arranco perdón dejame te tomo lo que decís pero dejame decirte que en su contrato electoral esta fue a los argentinos porque dijo que las jubilaciones no iban a perder que bueno y ya sabemos como terminamos no pero yo lo único no no te lo digo porque si no el único comentario antes de que vos viste no 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 pero no si alguien tiene el tupé de agarrar como el presidente actual de engañar de alguna manera o decir una cosa el contrato electoral que debería ser sagrado y yo no sé que es capaz de hacer lo he matado lo he dicho hasta papa frita pero le agarró una pandemia a los dos meses yo eso no lo discuto la pandemia lo persigue pobre ahí está dale dos cosas cortitas una la recurrencia en la historia reciente de los argentinos de como salís del poder y los mandatarios seguro que te imputan empiezan a desfilar por tribunales es una imputación él lo explicó bien es profesor de derecho este no significa grado de culpabilidad es señores acá hay elementos investiguen así se aclara pero como empiezan a desfilar se termina el poder y vamos por tribunales lo otro es un tema medular para Alberto porque mirá que desde que dejó el poder le han dicho cosas se han hecho análisis han cuestionado su aptitud para gobernar desde la oposición y desde el fuego amigo no solo enemigo ahora de eso no contestó nunca nada pero de esto que tiene que ver con corrupción sale inmediatamente a contestar y contestó en exclusivo en la red con nuestro colega Facundo Pastor también de esta casa esta entrevista a minutos de ser imputado por el fiscal sale a hablar y a dar estas explicaciones a dar el argumento de que esto sería una operación y explicar por qué acá no habría corrupción yo no robé yo no soy corrupto no me llevé ni una goma de borrar del estado perdonanos que tuvimos que irrumpir con esta información de otro momento quiero hacerte la última Tomás seguimos con el abogado de la familia de Roberto el hombre el empresario asesinado en el country por lo menos el día viernes de la semana pasada ¿cómo continúa la investigación? La investigación ahora se va a centrar probablemente en la gente que vive en el country esto es o sea todo sospechoso lo ve sí probablemente porque básicamente las todas las personas del vínculo de Wolfenson fueron por una razón o por otra fueron siendo descartadas como posibles autores entonces hoy la investigación se va a concentrar en el country pero seguimos teniendo el mismo problema no hay un móvil claro claro no sabemos por qué exactamente aunque te pregunto otra más porque ya que te tenemos acá aprovechamos esta idea que contó Fito de que podría llegar a haber un ahorro como le llaman vulgarmente un canuto que la familia el círculo más íntimo no conociera ¿eso existe la posibilidad? yo pregunté y no había vendido ninguna propiedad es decir no había ninguna transacción importante que la familia tuviera noticias y que pudiera haber generado una cantidad de dinero en ese momento en ese lugar una sola aclaración te quería hacer sobre la nota sobre el comentario que hicieron respecto a Alberto Fernández yo soy abogado del memorándum de un niño con Irán y lo que les puedo decir ¿se acuerdan la pelea con Mercedes Nincis en las escaleras de Comodoro Pi? bueno esa pelea se produjo en realidad el culpable fui yo yo pedí que lo citen a declarar por sus palabras porque primero él dijo que a Nisman lo habían matado y segundo dijo después dijo que se suicidó y además dijo que se había generado una presión sobre el Congreso para que votaran la ley del memorándum y esa es la razón por la que yo había pedido que declare es una persona yo no sé si robó o no robó no tengo la menor idea no tengo nada para sostener una afirmación como esta ahora lo que sí puedo decir claramente es que no tiene palabra es un hombre sin palabra bueno un poco de lo que estábamos hablando ahí más allá de que evidentemente hasta ahora no se le ha comprobado ningún delito de corrupción y esto también hay que decirlo a ver pasamos del expresidente al nuevo presidente que no para de tuitear Juan bueno sí acá tenemos lo que tuiteó en términos económicos la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge un exceso de oferta de dinero que hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y con ellos todos los precios expresados en unidades de moneda local suban el dólar al ser un activo financiero y poder deben de ajustar más rápido que los bienes se anticipa a los precios no es que la causa de la suba de los precios bueno te dejo acá de este punto pará pará Juan yo sé que vos vas a poder explicarnos a todos de qué está hablando Javier Milley está hablando esto se lo he dicho en la cara a Javier Milley muchas veces se lo repito y esto es dato a principios del 2023 los billetes y monedas eran 4.2 billones a fines del 2023 eran 9 billones los billetes y monedas aumentaron a un 100% en el 2023 con una inflación del 160% acá en la República Argentina la emisión monetaria no explica la inflación Javier Milley en Argentina la inflación es inercial es por falta de dólares y por aumento de tasa para combatir esa falta de dólares la inflación es por puja distributiva la inflación es un fenómeno estructural que se muestra como monetario Javier Milley tenés que leer la otra biblioteca y dejar de tuitear o de que te devuelvan el dinero que pagaste en esa universidad ¿por qué? te lo puedo explicar también yo le digo poneme en imágenes lo que va a ser la inflación de febrero mirá te voy a mostrar ahora poneme por favor Romy la imagen de la inflación de febrero el 18% el último dame el último párrafo dame el último párrafo el último párrafo utilizando este marco analítico les propongo mirar lo que está pasando con los agregados monetarios en términos nominales es lo que te conté recién los agregados monetarios en el 2023 crecían al 100% con la inflación del 160 reales y de PBI bueno si no erran la matemática verán la luz al final del camino y entenderán qué pone tan nerviosa la casta y qué es lo que pone tan nerviosa la casta lo que está queriendo decir acá en términos de lo que está pasando con el dólar viste que el dólar está teniendo un retroceso y en términos de la economía pero él no cuenta que los argentinos por este errático análisis estamos teniendo inflación incluso en dólares por eso insisto es un pensamiento muy cerrado muy sesgado monetario y te cuento porque ahí te decía recién que la inflación no es simplemente un fenómeno monetario le falta leer una parte de la biblioteca debería leerla y dejar de tuitear ¿por qué? porque en febrero ya el REM el relevamiento expectativa muestra una inflación del 18% sumá diciembre 25 enero 20 18 febrero en marzo vamos a llegar al 100% de inflación y si el dólar está congelado va a ser en dólares mirá te quiero contar esto ¿por qué? yo recién te decía también que una de las causas de la inflación es la puja distributiva mostrame la siguiente imagen ahí te muestro la imagen que tiene que ver ¿por qué puja distributiva? porque hay un aumento desmesurado y vos lo estás viviendo en tu casa de alimentos cuando vas a subir al mercado mirá el arroz porque ahí él habla de un fenómeno monetario el arroz en el último año aumentó 1120% cuando los argentinos no pueden comer carne ¿qué comen? comen arroz y acá tenés él desmembró la secretaría de comercio y el arroz pasó de 198 a 2415 hoy eso no tiene una explicación monetaria mirá fideos 443% esto no tiene una explicación monetaria acá hay alguien que está ganando mucha guita es inflación por puja distributiva y mirá el kilo de azúcar 418% esto no tiene una explicación monetaria y voy más lejos todavía la inflación no es simplemente un fenómeno monetario mirá la siguiente imagen se relevaron 635 productos ninguno de todos estos por eso vos cuando vas al supermercado decís ¿cómo que no baja la inflación? si aumenta y aumenta porque estos son todos los alimentos que están por encima del 254% y él desmembró la secretaría de comercio diciendo que simplemente es un fenómeno monetario yo no te voy a decir que con controles de precios ibas a bajar la inflación pero mirá esto arroz pastas aceite agua cacao ricota mirá panificados crema puré todo por encima del promedio de la inflación todo por encima del promedio claro porque te lo digo así vos no consumís un destornillador porque eso no aumenta vos consumís alimentos y te muestro la última imagen que tiene que ver con lo que está pasando ahora que son lo que viene para marzo yo te decía yo te decía a vos que en febrero va a ser el 18 y él dice que la inflación va a bajar que molesta o no molesta la casta hace un apretón monetario y fíjate se va a haber cortado los brazos los dos brazos porque la nafta aumenta porque impone nuevamente el impuesto a los combustibles líquidos la electricidad que supera en promedio el 200% las prepagas que con el decreto 70-20-23 desreguló las prepagas y están aumentando también y bueno que te iba a decir de los colegios 40-50% así la inflación no va a bajar y muestra claramente que no es simplemente un fenómeno monetario la inflación es un fenómeno estructural que se muestra como monetario Javier volví a los libros bueno no sé si la casta está nerviosa pero nosotros si estamos nerviosos cuando nos encontramos todos los días aumentos en los supermercados de una magnitud impresionante por eso mañana Fernando Celorini nos va a traer los Zero Tips ya desde las góndolas cómo hacer y cómo encontrar algún precio que realmente se pueda encontrar y bucear porque realmente ya no hay oferta no hay absolutamente nada para comprar el problema es que a ver la gente se habla tanto de inflación me parece que es importante hablar de inflación pero sobre todo hay que hablar de poder adquisitivo porque para mí la inflación si hay inflación para los dos lados si hay inflación con los productos el problema es que no se tocan los salarios con mi salario digo bueno qué sé yo quién gana el salario de los productos ahora acá resulta que la preocupación de mi ley parece ser llevar todos los precios a niveles de precios internacionales yo conozco gente tengo familia uruguaya y ya el otro día vinieron una gente del Uruguay para Buenos Aires a hacer una cosa antes se iban con el auto lleno pasaban por un supermercado pasaron por un supermercado y no compraron nada dijeron no está igual que allá ahora hay gente que viene de Europa que está diciendo que está más caro la Argentina que Europa está cara la Argentina por eso está bajando el turismo por eso se ve el turismo está bajando pero eso después no lo recuperás porque si quedás con todo caro entonces lo que digo es lo que importa señor es el poder adquisitivo entonces resulta que quieren todos los precios internacionales y los salarios internacionales no los traen acá porque no traen los salarios como un producto che la nafta tiene que subir bueno que suban la nafta y que suban los salarios a ver si le escuchan a Fernando Cerolini empezamos a cobrar sueldos internacionales todo bueno te quiero dar un consejito seguimos en quien cuando donde con información respecto a todo el allanamiento que se realizó en el día de hoy donde se han dado por tierra ya han ha pasado una topadora por una feria del barrio 31 ahí vemos las topadoras trabajando las paramecánicas una feria ilegal que que de alguna manera era una fuente una fuente de ingresos para un grupo que está muy complicado a nivel de ingresos pero también era utilizada para vender elementos robados Bobby si siempre caminó en esa sutil ambigüedad la que va entre el rebusque de mucha gente que vende cositas usadas incluso algunas rescatadas de la basura las mejoras las reacondiciona en ese límite entre el rebusque y el delito caminó siempre esta feria para que la gente se ubique los que puedan conocer Buenos Aires o los que se hayan tomado un micro en la terminal de ómnibus de retiro bueno hay una muy tradicional que existió siempre nada tiene que ver con esto que es del sector colorido de las edificaciones ubícame pero querés que me acerque a la pantalla no sé si lo compré ahí tenemos el mapa te vamos a ubicar dónde está esta feria que hoy con presencia del jefe de gobierno Jorge Macri fue derribada a ver acá por ahí ahí está este sector es la terminal de ómnibus habitual donde usted se toma los micros cuando se va de vacaciones en el mejor de los casos o vuelve y acá está la calle Perete esta es la terminal esto acá perdón que lo tape un poquito y yo ahora lo descubro eso es el asentamiento de la Villa 31 Barrio 31 Padre Mujica acá es un sector pintoresco que muchas veces habrán visto hay una feria que hasta incluso los chefs van a comprar por ahí determinados productos autóctonos y acá es la parte colorida esos edificios coloridos que si usted alguna vez salió con el micro seguramente los vio pero esta calle la Carlos Perete no había nada acá y de repente ¿qué vino? la pandemia vino la necesidad vino el rebusque ahí donde se empezó a abrir Pablo un poquito la pandemia y que pudiéramos salir a la calle que pudiéramos hacer estar en ferias a cielo abierto bueno proliferó esta y ahí andaba entre el que revendía algo que encontró y lo otro el delito viste todos los casos de los móviles que habitualmente la gente que nos está viendo nosotros mandamos robos de picaportes de manijas de porteros eléctricos todo esto que habíamos visto y vemos que se fue saqueando en la ciudad de Buenos Aires terminaba en muchos casos o en las metaleras que ya te mostramos o en este lugar ferias como estas en donde muchos trataban de de tener un mango pero donde claramente se vendían si no entendí mal en algún momento bicicletas robadas esas otras dos cuestiones las bicicletas todo el corredor de Retiro Palermo Puerto Madero que hasta incluso acarrió muertes claro porque todos recordaron un caso muy resonante que se pensó que al principio era un turista porque era de origen armenio después resultó que no que era alguien que ya estaba erradicado aquí hace 20 años eso fue hace dos años atrás lo mataron para robarle una bicicleta y esa bicicleta tanto el menor que fue detenido 15 años lo mató de un disparo como la bicicleta fue encontrado en el ámbito del funcionamiento de esta feria y más aún nosotros hasta lo hemos mostrado con móviles hubo muchachos que por ejemplo le robaron la bicicleta la típica la salís a buscar a Marketplace a ver si alguien la está ofreciendo la ofrecían por Marketplace se hizo pasar por un cliente pactó el lugar de compra de la bicicleta era su bicicleta donde en esta feria que esta madrugada fue desmantelada Bobby te pregunto el desalojo de esta feria tiene que ver con que se vendían elementos robados o porque directamente era una feria ilegal que evidentemente tenía algún tipo también de problemas con la gente que utilizaba las terminales de retiro porque hubo robos también en toda esa zona tiene que ver con esto o este es el destino que van a tener en la ciudad de Buenos Aires otras ferias también que salgan sin autorización las dos cuestiones quien respondió a esto y ahí lo vemos en imagen porque hoy estuvo supervisando parte de lo que allí se realizó es el jefe de gobierno Jorge Macri él explicó que las dos cosas ¿sabes que encontraron también? primero había que reordenar el espacio público bueno también en el medio de la nota fue el episodio del día el video viralizado del día a ver en cuanto a reordenamiento del espacio público uno lo lamento también lo digo sinceramente por un montón de gente que para ellos esto era una fuente de crisis un rebusque y en una crisis que cada día que pasa golpea más ahora también en un lugar donde se vendían cosas robadas el propio jefe de gobierno hizo mención a episodios que la gente recordaba la semana pasada robos recurrentes en escuelas de las computadoras que le dan a los chicos para robar aparecieron también acá hoy lo mencionó en la enumeración de objetos y cosas que encontraron allá claro ahí encontraron a ver no sé si encontraron esas computadoras pero por ejemplo un colegio de Saavedra le llevaron 200 computadoras y Palermo también Palermo bueno eso también es un cambio que hubo en las escuelas que quitaron que quitaron la gente que estaba de sereno de noche vamos también a ver vos ponés en riesgo todo ese capital claro porque es mucho material hay menos trabajo bueno y además digámoslo como bien dijo Bobby hay gente que pierde su gente que no estaba en el negocio partando la recorrida hemos recorrido con cámaras hemos hecho ese informe y había un montón de gente que decía para mí este no solo es el puestero el lugar donde puedo vender sino que ibas del lado del cliente y te decían es el único lugar donde puedo comprar pero lo que digo es que hay otros lugares en la ciudad de Buenos Aires donde se venden objetos robados pero son lugares que pagan hasta alquiler y no son desmantelados de la misma manera vos recorriste esta feria antes de que sea desmantelada decime brevemente que viste encontramos cosas usadas cosas rescatadas que vos decís como alguien puede llegar a comprar esto cosas nuevas y entre ellos siempre la sospecha del origen de algunos de los elementos que allí encontramos a ver vamos a ver el trabajo de Roberto Mena dale ustedes venden todas cositas usadas bicicleta de nosotros mismos que venimos a venderlo acá entonces viene la policía con el patrullero y se lo llevan pero por qué porque sospechan que pueden ser robadas pueden pensar que es robadas y ustedes de dónde sacan las bicis no, es de uno mismo uno mismo que trae que ya no usa por ejemplo acá hay ropa usada viste que uno mismo de la familia que ya no usa se viene a vender acá todas cosas recicladas viste que traen los los que andan cirugiando los cartoneros vienen ya los carros los changos y entonces nosotros los paramos que es lo que tienen por ejemplo estas cositas nos ofrecen las cositas malogradas por ahí uno agarra y lo compra por 300, 400 pesos invertimos 500, 800 más mandándole a un técnico que se dedica a reparar la electrónica lo repara y ya lo vendemos en 3.000, 2.500 pesos acá se trabaja con cosas nuevas también con cosas usadas que te traen estas cosas cirugiadas uno le compra las pilas y ya está andando viste ya lo puede vender es un técnico alguien que está estudiando para reparaciones todas estas cosas este para la computadora viene y te lo compra es una placa te lo compran todo lo que ves acá todo se vende todo fotos viejas fotos familiares ¿qué son estas? y estas son fotos antiguas hay gente que coleccionan estas cosas y te las compran están acá por ejemplo así los cargadores que también los traen cirugiados también se ponen y también se venden zapatillas usadas toda ropa usadita ollas ¿hace cuánto que te la rebuscas de esta manera? yo acá trabajo hace ya 3 años más o menos 3 años estoy trabajando acá y gracias a Dios me va bien como a toda la gente que trabajamos acá todos hacemos una moneda ¿cuál es tu presupuesto con el que venís a comprar alguna cosita? mil pesos dos mil pesos trabajando acá yo he podido ahorrar mi dinerito he ganado unas cositas he progresado acá en las cositas usadas que uno compra lo compra por monedas y lo terminas vendiendo por algo bien las cosas que vienen de cirugía los cartoneros traen heladeras cocinas mesas sillas lo que la gente de plata ya no necesita lo bien lo tiran ellos lo traen acá nosotros le damos una si está malogrado lo reparamos y lo ponemos a la venta pero mucha gente que nos puede ver che pero son cosas de la basura las están limpiando ahí la está limpiando el muchacho ven ahí lo pone acá a la venta todo esto viene así se trae y esto lo pone acá a la venta ven en este caso que es un termo un termo ¿qué es eso? un termo hermano lo compré a 50 lo vendé a 200 y bueno así hay que ganarse la vida hermano ahora hay que decir trabajo y me pongo ahí tengo la mesita que me habitó un compañero y ahí estoy acá todos los días temprano a veces que se van quizá para comer y no para mucho no podés sacar ¿me entiendes? tengo que tener DNI como no tengo documento ¿entendés? trabajan con DNI para que tengas en blanco ¿me entiendes? ¿por qué no tenés DNI? no sé porque tengo antecedentes por eso porque tengo antecedentes por eso y eso te complica a la hora de buscar laburo digamos si vas a buscar un laburo salta al antecedente y no te dan el trabajo no me dan el DNI porque con DNI así tengo antecedentes te dan trabajo ¿por qué estuviste preso en su momento? ¿qué error cometiste? por hurto maestro por hurto ¿y es una página que ya diste vuelta? sí esa talla la familia es lo más importante y para eso estamos acá para ayudarnos a la familia ¿eh? ¿pibes? sí ¿cuántos pibes tenés? dos 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 tengo bueno fíjate esta feria que te estaba mostrando Bobby Mena era también de alguna manera una forma de ingreso para ex convictos ¿no? que hemos estamos contando muchas veces que esa gente no tiene incluso termina viviendo en la calle y terminan generándose situaciones conflictivas me llamó la atención tu barbijo pero hay que explicar tiene una explicación dale aclaremos que esto está hecho en la época en que se comienza a abrir la pandemia autorizan ferias por eso yo estoy ahí con el tapabocas lo queremos aclarar porque tanto vos como yo ejercemos esta profesión de manera similar y nosotros vamos a todos lados hablamos con todo el mundo tomamos mate con todo el mundo entonces esto era en el contexto de cuando comenzó la apertura de la pandemia tal cual tal cual bueno fíjate te mostraba Bobby como era y te estamos mostrando como quedó este espacio vamos a ver si continúa limpio si finalmente van a dejar seguridad ¿perdón? van a dejar seguridad ahí para que ya no vuelva digo porque esta feria yo vi que la habían sacado en otra oportunidad y se ha vuelto a instalar a ver ¿te acordás aquella época donde si estabas en un trabajo ibas y podías comer al fuera al mediodía? bueno eso no pasó más después vinieron las viandas ya algunos traen vianda y otros directamente se ahorran la comida del mediodía y después están los que pueden los que terminan comiendo al paso eso es lo que está pasando ahora mal y barato fíjate los aumentos impactan en los puestos callejeros y la comida al paso pareciera dejar de ser parte de la rutina un lujo la única comida del día aquí en GPS lo averiguamos la venta de Pancho ¿cómo está? 700 pesos vale el Pancho se vende un montón acá lo que pasa nosotros igual tenemos una higiene lo limpiamos todo el tiempo los pomos cambiamos el agua a la panchera tres veces al día eso marca la diferencia si acá son un asco en Inier vas a cualquier puesto y tienen las papas fritas todas llenas de grasa hace cinco horas y no la cambian ni al aceite y que público que público notas porque estás acá cercano al tren hay gente que vuelve a laburar por ahí si a la noche y a la mañana mucha gente que labura y a la tarde la gente viene a comprar o mucho fisur acá está lleno muriendo pero ¿cuál es el horario pico? ¿en qué horario notas que pasa más gente a comprar? 12 a 3 de la tarde flota y a partir de las 4 hasta las 10 flota ¿cuál es el panchito que más sale? el panchito macho y ketchup ¿y cómo es eso? macho y ketchup y papas así el clásico clásico que come en casa me contaba me contaba tu compañero que a eso a las 2 o 3 de la tarde es el pico máximo terrible 100 panchos por día ¿cuál se pidió caballero? si pedimos el super pancho el pro versión pro ¿cuánto cuesta? 1200 con la coca mini ¿económico? pero re barato ¿cuántas veces por semana va esto? una nomás porque si no no es por economía es por bienestar de salud ¿cuál se pidió usted? igual el mismo ¿y cuántas veces por semana usted? tal cual igual hay que cuidar un poquito la silueta este pidió 1200 con la coca mini y papa mayonesa, ketchup y papa le pone el maestro las papitas son clave papitas sí a mí me voy a mayonesa sola nomás ¿esto mata el hambre o es la comida? no para llegar hasta casa tengo un sándwich vacío en casa ¿está bien? espectáculo muy bueno muy bueno muy bueno ¿cómo está la amparadita? maestro ¿barato o caro? acá está barata acá está barata acá está barata te da tiempo a llegar a casa con un poco menos de hambre para picar un poquitito en el viaje sí y esta es tan buena ¿cuánto es el precio de la docena de las empanadas? 4.500 ¿se mantuvo el precio o lo estuvieron tocando? no sé acá es la primera vez que venimos a comprar pero en todos lados ha aumentado hay lugares donde está 700, 800 cada empanada ¿ya es un lujo la empanada o hay comida? hoy en día comer es lujo para algunas personas es lujo ¿qué te pediste? una de picante y una de roquefort ¿ya es la cena o después se sabe? para calmar un poco ahí el hambre ¿pasás siempre por el puesto después del laburo? casi siempre sí ¿sin gaseosa por lo que veo? no algo tranqui ¿para cuidar el mango? también ¿cómo lo notas eso? está todo complicado pero bueno creo que es necesario el ajuste para el país ¿cómo está el tema de la comida al paso hoy en día? ¿te cuidás más? ¿cómo lo manejas? yo lo veo económico acá por lo menos hay mil pesos un hamburgueso ¿sola? lechuga y tomate ¿y bebida? bebida no, no compré bebida no sé cuándo está la bebida ¿te la trajiste vos? y salí con la botellita porque está complicado está así a calor ¿estás bien? bien, perfecto ¿es la comida o es una picadita? está, con esto está muy bien es un ericel lo tenés allá ¿pero vos ya no cenás hoy? no, ya está ¿cuánto costó? mil pesos se fue hasta las nubes ¿notás el aumento también en este tipo? en todo en todo la verdad que se pasan pero bueno es lo que la gente quise estamos entre los autos porque comenzó la cola de los autos de los automovilistas para poder cargar un nafta y ahorrarse un pequeño presupuesto yo antes el gasoil por semana me gastaba 20 lucas llenaba el tanque hoy me gasto 80 lucas ¿qué utilizás la camioneta? hago flete flete ¿cuánto llenabas el tanque? hasta la semana pasada 45 mil pesos la vuelta estoy acá 200 kilómetros ¿y ahora? y ahora no sé cuánto irá a aumentar aumenta el viernes sí, sí, sí ¿y ahora qué hacemos? y vamos a ver qué hacemos no sé complicado complicado ¿sabías que el viernes aumenta el combustible? sí, bueno por eso estamos todos acá haciendo la fila ¿cuánto lo vas a cargar? ¿lo vas a llenar? sí, lo voy a llenar sí, sí ¿sabés con cuánto lo vas a cargar a llenar ahora? la verdad es que no no sé pero más de 30 mil pesos seguro feliz a la estación de servicio ¿lo sentís? sí, por supuesto como todo como todo subió no es lo único pero bueno se siente un montón mirá, un protestón ¿cómo anda? ¿qué dice? ¿cuánto te vas a ahorrar? mirá el despenote que está acá en la calle ¿cuánto podés? ¿4%? sí ¿cuánto te vas a ahorrar? dos mil y pico anda dos mil y pico ¿contenta que sube el combustible? obvio buah en fin la verdad que tengo poco por lo que me voy a ahorrar tampoco voy a cargar demasiado pero bueno nada pero hay que intentarlo y de 5% por ser socia de glaca otro 5% que me ahorro del 5% que va a venir y bueno pero viste no hacemos nada con eso la verdad